Pues sí, en España ya estamos en la semifinal. A ver qué tal. Yo me alegro que mi país esté en la semifinal, España. Pues yo me alegro mucho de que mi país esté en la semifinal. Hace poco se llama la copa en este año también. Y bueno, este es el domingo, este es un directo del sábado para mi comunidad tigre. Es para mi comunidad tigre. Este domingo, este martes, digamos que es un cumpleaños, haré un cumpleaños. Claro, está Tania en el directo de hoy. A ver, con razón no hay ninguna, como ya, ahora mismo. De hecho, justo cuando está ella en directo, no me dé cuenta. Perdón, es que estoy viendo la tablet. En vez de verlo en directo, en definido, vérmelo por aquí, por directo. ¿Veis? Aquí te metes bien. Los mensajes. En vez de verlo en definido, verlo por aquí, por directo. Pues casi os puedo saludar. Mirad cómo está bella. Por fin la tenía ella a la gatita. Abella, ahí está bella. Ahí la tenía. Mirad qué bonita está. Mirad qué bonita está. Mirad qué bonita está. Ahí se lo miran Esta hace mucha calor aquí en España Mira otra ahí Marquecita de calor Y eso que tenemos Esto puesto, la verdad